sabiduría zen historias simples para despertar borra mi nombre del mundo estando al borde de la muerte el maestro tung shang convocó a sus discípulos y dijo he dejado algunos de los nombres de mi karma en el mundo quien de vosotros puede ir y borrar mis nombres mundanos en mi lugar se hizo un profundo silencio los discípulos no tenían nada que decir ante esta pregunta del maestro entonces un joven novicio se adelantó y dijo decidme maestro cuál es vuestro nombre de mono desde ahora dijo feliz tung shang todos mis nombres han sido borrados de este mundo ah 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 Gracias por ver el video.